Desde hace ya un par de meses, cada sábado al mediodía, ocho estudiantes saltan a una cancha de básquetbol en el Centro Deportivo Tecnológico que han improvisado como arena para practicar Quidditch, ese deporte mundial de los magos en las historias de la escritora inglesa Jakey Rowling. Todos son integrantes del club deportivo Quidditch del Tec de Monterrey. En cada extremo de la cancha hay tres aros. Sobre el campo debe haber tres pelotas de tamaños distintos. Las posiciones sobre el campo se reparten entre guardias, cazadores y golpeadores. Se supone que salvo los dos porteros o guardias, el resto del equipo deben llevar escobas imitando los transportes mágicos de la saga de Harry Potter. Pero sobre la cancha solo tres jugadores andan con escoba. El resto se las arregla para no tomar ventaja sobre el rival y juegan con una pegada al cuerpo. El juego puede despistar a los que no hayan leído las novelas del Aprendiz de Mago, pues es de esos deportes que resulta más fácil jugarlo que explicarlo sin crear más confusión o escribir un capítulo de novela. Para asistir al Quidditch World Cup 2013 y que incluso aún no tiene sede, este grupo de alumnos ha organizado un torneo que se realizará este viernes en este lugar para recaudar fondos, restando importancia a las burlas y bromas de algunos de sus compañeros que en las redes sociales suben de tono y rayan en el acoso. El Quidditch es un deporte muy entretenido que combina tres deportes, el fútbol americano con el lultismo y los quemados. Entrenamos aquí en el TEC todos los sábados de 12 a 2 de la tarde y el próximo viernes vamos a tener nuestro primer torneo de Quidditch a las 5 a 7. Se pueden inscribir hasta el mero viernes antes de empezar. Cuesta 450 el equipo de 7 personas y individual cuesta 90 pesos. Aquí los esperamos. Con información e imágenes de Abraham Vázquez, Grupo Reforma.